Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión, pa' gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, tómbola, tómbola. De noche y de día. La vida es una tómbola, 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 tómbola. ¡Qué linda! Linda la voz de Manu Chao acompañando. Manu Yago es un amigo genial que también defiende las ideas que defendemos nosotros.